Este miércoles Puedo jurar por lo que más quieras que amas mucho más a tu cabello que a Nihal Aceptará el desafío ¿Ve, no se cortó el cabello? Hiciste bien al cortarte el cabello Me molestaba Y lo que no me gusta lo arranco de mi vida A las 17.30 Amor prohibido